Bueno, estamos con autoridades de la escuela de la vecina localidad de San Carlos Sur que está cumpliendo sus jóvenes 147 años. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Un gusto. Buenos días. Buenos días, ¿cómo va? Gracias por venir siempre que tenemos un acontecimiento tan importante. Por favor, una fecha que no debe pasar inadvertida. Celebrar la vigencia de la educación pública, fundamentalmente. Exactamente. Y bueno, siendo la única escuela primaria de la localidad, con mucho más orgullo, ¿no? Porque, bueno, tenemos que reafirmar el compromiso todos los años con esta educación para todos nuestros niños de la localidad. Matrícula que año a año va creciendo porque, bueno, sabemos que San Carlos Sur es un pueblo pujante, hay muchas familias jóvenes que viven aquí, así que, bueno, la perspectiva es ir sumando a alumnos año tras año. Bien, ¿qué cantidad de alumnos tienen aproximadamente? Y hoy en día nuestra institución tiene 260 alumnos y también tenemos, perteneciente a nuestra institución, el SAR 265 Las Ligueritas, que tenemos una matrícula de 3 alumnos hoy en día. Muy bien. ¿Cuáles son las necesidades de ese edilicio que hoy tiene la escuela? Bueno, imaginarás que un edificio de 147 años requiere permanentemente de, bueno, estar buscando alternativas a nivel local con la comuna, a nivel ministerial, a nivel cooperadora, que, bueno, es muy poco lo que uno puede encarar como proyecto en relación a lo de edilicio. Pero, bueno, necesitamos con urgencia quizás la creación de un espacio que sea de depósito. La escuela está muy bien en su cuestión edilicia, en lo que son los salones, creando el confort, ¿no?, para los chicos, para que puedan desarrollar sus clases. Todos los salones tienen aires acondicionados. Sabemos que marzo, diciembre son meses complicados y, bueno, queremos brindarle lo mejor a nuestros niños. Y, bueno, los arreglos que, como en toda casa, grande, en este caso, tenemos siempre, ¿no?, plomería, albañilería, bueno, un sinnúmero de servicios que vamos cubriendo dentro de las posibilidades en el correr de los meses del ciclo lectivo. Pero, fundamentalmente, es la creación de un depósito. Tenemos algunos problemitas en la estructura del edificio en la parte este, que, bueno, ustedes saben que esas cuestiones a nivel ministerial, región cuarta y la parte de infraestructura, uno lo va volvando. Al esperar de que lleguen algunos recursos, porque más atrás del pedido, después se canalicen por las vías adecuadas para que se quede dinero, ¿no? Sí, seguramente que sea. Y en aspectos educativos, ¿tienen nuevos programas en este 2024? ¿Han bajado desde el Ministerio algunas acciones? Bueno, nosotros arrancamos este año con extensión horaria. Ustedes saben que, bueno, eso momentáneamente está suspendido. Y dentro de la institución, como todos los años, vamos proyectando nuestros proyectos institucionales. Esta primera etapa de marzo es una etapa de diagnóstico. Y después, la construcción con los equipos docentes de qué proyectos vamos a llevar adelante. Uno que caracteriza a nuestra institución es la Feria de Ciencias, que ya venimos realizándola hace más de 10 años. Bien.